En este ejercicio vamos a dibujar una silla en perspectiva cónica oblicua, es decir, con dos puntos de fuga. Vamos a empezar dibujando un esquemita, a ver cómo podríamos nosotros simplificar la silla. La parte inferior sería un cubo con sus cuatro patas. Esto lo hacemos en 3D, bueno, 3D lo que realmente llamamos perspectiva sonométrica. Y le ponemos un respaldo que sería un cuadrado. Este sería el esquema más sencillito en el que podríamos simplificar una silla. Vamos ahora a colocar nuestra línea de horizonte con los puntos de fuga, vamos a ponerlo bien alejados. Y luego vamos a ir buscando esta forma en perspectiva. Yo creo que es interesante, se podía hacer directamente tal cual, pero yo creo que es interesante envolver la silla en un volumen, el objeto completo, un volumen prismático, una caja. Y esa caja ahora va a ser mucho más fácil de traer, de primero esbozarla en perspectiva para luego encontrar el volumen que encierra, ¿no? Entonces vamos a ir dibujando este prisma en perspectiva. Hemos empezado con la línea, el eje o la arista primera, la más cercana, que sería esta. Y luego vamos tirando hacia los puntos de fuga las aristas horizontales. Vamos a cortar, pues más o menos por aquí y más o menos por aquí, un poquito más ancho por la izquierda que por la derecha, porque por aquí tenemos más distancia hacia el punto de fuga y por aquí menos. Entonces esta cara va a ser un poquito más estrecha. Y ahora vamos a ir localizando la parte del cubo inferior, un poquito más abajo de la mitad. Ahora vamos a ir buscando el punto de fuga de ese cubo y ya va a ir apareciendo por aquí la silla. Ahora subimos por aquí, vamos a localizar la cara trasera, ¿vale? Esto llega aquí, más o menos para allá. Y bueno, ya vamos a terminarlo. Bueno, ya tendríamos el cubo con la silla adentro. Aquí hay una línea que para que no nos confunda vamos a borrarla. Vale. Se ve perfectamente el cubo, el prisma primero, el volumen completo, luego el cubo de la base de la silla, el asiento y el respaldo, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer con cualquier objeto que querréis dibujar, pues siempre simplificarlo y a partir de ahí empezar a darle detalle, ¿no? Buscarle ya todos los elementos más detallados, ¿no? Decorarlo. Bueno, en este caso vamos a hacer una silla de Enea, una silla tradicional de madera y vamos a empezar con, por ejemplo, vamos a empezar buscando el respaldo. Tendremos que poner por arriba un par de, vamos a poner un par de lamas. Si las líneas son paralelas a esta, ¿no? Que sería la parte del respaldo, pues tienen que fugar a la derecha, ¿eh? Por aquí ya van a tener que ir subiendo. Vale. Estas laminas, si queremos darle un toque decorativo, una decoración, vamos a buscar el punto del medio. Siempre cuando queramos buscar el centro, hacemos las diagonales y localizamos el centro. Y aquí podemos jugar. Podemos, por ejemplo, hacer un arquito y ahora, por ejemplo, dos curvitas. Bueno, pues esto más o menos va a quedar algo así. Voy a subir esto un poquito más. Bueno, vamos dándole un poquito de diseño ahí. Por abajo, sí, simplemente lo vamos a hacer recta, ¿vale? Estas son rectas y ya está, ¿vale? Ahora, en el asiento vamos a darle un poquito de volumen. Más o menos también sería, iría buscando cada uno a su punto de fuga, ¿vale? Y vamos ya con las patas, la estructura, ¿no? Entonces, las patas van a ser cilíndricas, con lo cual yo puedo plantear, yo puedo plantear una elipse. Entonces, esta pata, que se va a ver, vamos a ponerle aquí cortada, como si la viéramos por arriba, va a ser un cilindro anchito que luego vamos a estrechar. Vamos a darle una parte final cónica, como un cono. Con lo cual, este cono, si yo quiero ahora hacerlo bien, de verdad, pues tendría que calcular más o menos dónde empezaría este cono en esta pata y dónde empezaría en esta pata. Siempre voy trazando líneas auxiliares buscando los puntos de fuga. Esto es siempre lo que tenemos que hacer en perspectiva, siempre, siempre buscar la fuga. Aquí vamos a tener los conos de las otras patas que, bueno, van a ser un poquito más estrechitos. Esto lo hacemos a ojo, porque si no, ya sería demasiado trabajo, ¿no? Demasiado geométrico. Entonces, ahora, este cilindro va a ser un poquito más estrechito, puesto que está más lejos. Que va a ser aproximadamente del mismo tamaño que este, que está casi a la misma distancia. Entonces, este vamos a subirlo. Y ahora, aquí arriba, cuando lleguemos aquí, vamos a hacer otra cosa. Y es que vamos a acabarlo arriba con otro cono. Otro cono, en este caso, visto desde abajo. Bueno, ese cono también, para encontrar la altura que va a tener en la otra, en la otra lateral, también trazamos una línea auxiliar hacia la fuga. Y ya, más o menos por aquí, vamos a encontrar la base, que va a ser algo así. Más estrechito. Bueno, pues vamos terminando esta pata, que sería la más estrechita. Y ya prácticamente tenemos la silla. Estas lamas de madera se montarán un poquito en este cilindro. Este pasará por encima. Este pasará por encima. Y, bueno, esto se verá. Esto terminará más o menos por aquí. Y eso se quedará visto. Bueno, con eso ya tenemos el esquema de la silla. Ahora vamos a darle un poquito más de decoración. Vamos a reforzar un poquito las líneas para que se vea mejor. Sobre todo las de las patas. Las he hecho primero suave, con mucho cuidado. Para no... Por si me equivocaba, bueno, para poder corregirlo. Esta de aquí la podemos borrar un poquito. Porque esa se va a ver entera. Ha quedado muy forzada. Bueno. Bueno, pues más o menos esta va por aquí, esta por aquí. Luego le pondremos un poco de sombra también. Así que no podemos oscurecer demasiado el dibujo, ¿no? Ok. Bueno, pues yo creo que ya está. Esta se verá, esta cara se verá la parte inferior. Que también irá al mismo punto de fuga. Estamos muy alto. Todo lo que se vea por encima del horizonte, vamos a ver su parte inferior, ¿no? Igual que aquí vemos la parte superior. Bueno, vamos a darle ahora un poquito de juego a la parte de la Enea. Esta parte de aquí arriba, que está hecha normalmente con esa planta que crece en los pantanos y las zonas de los humedales. Bueno, que son esas lamas tan bonitas que vemos tejiendo siempre en los sitios más tradicionales. Entonces, aquí lo que hacemos es una cruz y, digamos, vamos a encontrar el centro de la superficie, ¿no? Y ahora vamos a hacer líneas que van hacia un punto de fuga o hacia el otro. En estos dos primeros triángulos van hacia la derecha. Siempre trato de ir buscando la fuga, que se tendrá que ir adaptando, ¿no? Y ahora las otras van para la izquierda, es decir, pues más o menos con esta inclinación. Empiezo por la del centro, que es como la más fácil, y luego las demás son prácticamente paralelas. Bueno, y con este entramado, pues ya le estamos dando forma, ¿no? Estas líneas, al llegar al borde, van a bajar, entonces eso le va a dar coherencia y también nos va a crear un efecto muy bonito. Y bueno, pues ya con esto tendríamos la silla completa. Vamos a hacerle un poquitín de sombreado, que para... Bueno, perdón, antes del sombreado vamos a ponerle una estructura en las patas inferiores. En el centro, más o menos, vamos a ponerle un refuerzo, porque si no, estas sillas acaban abriéndose. Son sillas de madera que necesitan estar bien reforzadas. Entonces, bueno, pues aquí lo que le voy a hacer es como si fuera otro cilindro, que obviamente va a ir creciendo, aunque esto ya lo hago a ojo, va a ir creciendo a medida que se acerca. Y aquí simplemente lo acabo con un arquito, como va a ser una elipse. Por atrás iría más o menos por ahí. No lo voy a dibujar entero, simplemente busco la fuga y le hago una doble línea. Vale, ya tenemos ahí el refuerzo de las patas. Bueno, por último vamos a hacerle un poco de sombreado. Esta sería la primera parte, la parte del dibujo. Estoy un poquito reforzando algunas líneas. Y ahora para el sombreado vamos a colocar una sombra, o sea, vamos a colocar primero un foco de luz que viene desde la derecha, pues más o menos a esta altura, algo así. Y totalmente horizontal, con lo cual no va a tener perspectiva. Al principio va a ser un barrido horizontal lo que vamos a hacer hacia la izquierda, para darle un poco de volumen, simplemente. Voy a sombrear ahora con una barra de grafito, que es más rápido. Entonces todo lo vamos a dividir por la mitad y la mitad izquierda va a tener sombra. Esta sombra, la sombra siempre en los cilindros, tiene un límite entre luz y sombra, que es un degradado, y además suele ser más pronunciado, la sombra suele ser más oscurita cerca de ese límite entre la luz y la sombra. Eso le da bastante relieve. Aquí igual, por la mitad más o menos, dividimos, sombreamos la parte izquierda, y reforzamos un poco esa unión de luz y sombra. Vale. Aquí igual. Aquí ya ver cómo lo hago para no ensuciar demasiado. Bueno. Bueno, más o menos. Y por aquí lo voy haciendo ya a ojo. Y vamos a reforzar un poquitín ese límite. Vale. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos ya tiene las patas, ya tiene su sombra. Aquí prácticamente no habrá sombra. Y donde sí vamos a tenerla es en este lado. Todo este lateral va a estar en sombra. Entonces simplemente le superponemos una nueva capita a lo que ya teníamos. Y también estos cilindros que hemos hecho al final, por la parte de abajo, van a tener sombra. Bueno, aquí podemos hacer un poquitín por la parte de abajo y ya está. Bueno, también esta parte también inferior de la tablita decorativa también va a estar en sombra. Ok. Y eso sería la sombra propia. ¿Cómo sería ahora la sombra arrojada? Esta patita que me faltaba. La sombra arrojada ahora, primero vamos a dibujarla y va a venir en horizontal. Entonces cada pata me puedo trazar, le puedo trazar una línea horizontal. Que me va a servir de guía. Y bueno, para no, digamos, hacer un dibujo demasiado complejo, simplemente voy a quedarme en el sombreado de las patas. Pero podría también calcular, por ejemplo, la sombra del asiento y del respaldo. Lo que pasa es que yo creo que eso ya sería un trabajo demasiado geométrico. Y como estamos más bien viéndolo desde un punto de vista a mano alzada artístico, pues lo vamos a dejar simplemente con la sombra de las patas.